Música Música ¿Vaya por Monterrey lo voy a ocasionar? Del Wizkillerá por Diego ¿Vo a sidero con licor? ¿Vueles a mejor licor? Del whisky y el aguardiente Digo que el aguardiente Es el borrachador Borra ya el presidente Y no el gobernador Que reque Que reque Que reque Que requito Rindo a poquito Y esa mujer De recogida Ya pues nos vamos Rindo a poquito ¡Sinfe! 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 ¡Entres buenas y caballos, compadre! ¡Que sirven! Las Islas y Cinnas llegan este momento donde en la vista hay una taza con un mijo bucín. ¡Entres buenas y caballos! ¡Así se viene la fiesta! La señorita Sinti, ¿qué le vamos? ¡Sí, señor! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Apuyere, ven, ven! ¡Apuyere! ¡Apuyere! ¡Ven a tenerlo! ¡Fue a ver! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, gracias! y 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